Bienvenidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real. Estamos en Superastro Sol y para hoy miércoles 4 de agosto nos acompañan las delegadas de Colfuegos, Secretaría Digital de Gobierno y Superastro con su autorización. Juegan la balotera, si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vea quién está el ganador, es el número 7-0-4-2, el signo Aries y juntos verificamos el resultado. Hoy gana el número 7-0-4-2 con el signo Aries 70-42 y el signo es Aries. Delegada de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, los felicitamos. Consulten nuestra página web los resultados. Gracias. Gracias. Gracias.